¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven, Mami! ¿Qué tú crees de eso? ¡No! Mira, 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 espera para allá. ¿Eh? ¡Ay, qué comidita, mamá! No está sana. ¡Veas, mamá! ¡Ay, mi ensalada favorita! ¡Wow! ¿Qué te parece, Mario? Mira para allá. Esto está delicioso. Está bonito. Esto está delicioso. Le van a dar un Grammy. Está nominado para el premio Univision.com Ya. Pero mira para allá. Aquí me digan, mi hermano. Mira lo que está haciendo. Un cardenal. Déjame ver, déjame ver. Un cardenal Mendoza. ¿Cómo? ¿Y ese es para dar? No, el cuñado está de dieta ahora. Ah, entonces nosotros no lo vamos a tomar. Nosotros no vamos a dar un traguito grande. Ah, pero eso está bueno. Y lo bueno de esto es que se llama Cardenal Mendoza porque viene ya bautizado de allá del Vaticano. Me lo traje con padre. Ya. ¡Mamá! Tengo los objetos de la albólico. Este es de ella roja. ¿Eh? ¿Toma roja? ¿Toma roja? ¿Toma roja? ¿Eh? ¿Dónde se puede ir a hacer lo que hay? Aquí, mira. Un chinchín así de vino rojo. Tiene ahí el Cabernet. ¿Toma rojo? El rojo de hielo. Ah, de la abajaya. ¿Qué tú gustas, Robin? No, él quiere un traguito de este. Se ve mosquilla Tuzano. ¿Cómo es? Por docena. Por docena. Por docena. Los vinos. Todos. Los whisky. Todos por docena. Oh my God. Esto es increíble. Para acá le voy yo. Le voy a darme un par de botellitas de esas. ¿No se va a dar cuenta? Otro. ¿Cómo va a hacer? Qué hombre. Que no, no. Que ya ha denunciado, ¿no? Que no. Es una marca. No le acuerdo el nombre a él. No le acuerdo el nombre. Gracias.